El primer ministro holandés Mark Rutte, acompañado del ministro de Justicia y Seguridad, depositaron este martes flores en el lugar donde tuvo lugar el atentado, desde lunes, en Utrecht. Las autoridades holandesas han comunicado que están investigando seriamente un motivo terrorista del asalto en el tranvía de Utrecht, incluida una carta encontrada en el coche de fuga del principal sospechoso, Gokman Tannis. El Congreso ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas y la oposición ha preguntado al gobierno por los antecedentes penales de Tannis. El hombre de 37 años de edad y nacido en Turquía ha sido interrogado este martes por la policía. Hay otros dos detenidos en relación con el ataque de este lunes, en el que murieron tres personas y siete resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. El ataque ocurrió el lunes a las 11 menos cuarto de la mañana en la zona oeste de Utrecht. La policía difundió una foto a través de Twitter del principal sospechoso en un tranvía con un abrigo azul. Este martes el primer ministro holandés ha dicho en el Congreso que lo ocurrido en Utrecht no es un mal sueño sino una dura realidad.